Yo soy español, español, español Y yo creo que hay que poner el Waka Waka Durante la celebración de la fiesta de la Kingsley El ex portero español Iker Casilla pidió escuchar Waka Waka de Shakira En plena fiesta de Gerard Piqué y esto fue lo que sucedió Que yo digo una cosa Que hace 30 años ganemos el mundial Que diga España Que diga nuestro A Que diga el star de Europa Yo soy español expaño Yo soy español expaño Y yo creo que hay que poner el Waka Waka. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte y darle like, eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.